Eres de los que va a visitar a México pero no sabes cuáles son los requisitos que te piden para ingresar a este país ni tampoco cómo hacer la carta de invitación si vas a ir hacia donde un familiar te voy a hablar cómo se redacta la mejor carta de invitación para que no tengas ningún problema para ingresar a este país así que quédate con nosotros y te vamos a ayudar a redactar la mejor carta para que puedas ingresar al país sin tener ningún problema desde hace muchos años muchísima gente que va hacia México o hacia Cancún van con familiares y se van a quedar en sus viviendas esto se debe porque pues tienen alguna relación con algún familiar que está viviendo dentro de este bellísimo pero bellísimo país y lo que necesitan es tener una carta de invitación para que los dejen ingresar hacia este país recuerda que primero la carta de invitación no necesita estar autenticada por una notaría no tiene que estar autenticada y aparte de eso sí debe estar firmada pero la firma no tiene que ser la original simplemente te la pueden escanear y te la envían a tu país de origen para que puedas ingresar con esta carta la carta es muy sencilla de redactar y tiene que tener estos aspectos 1. La fecha de elaboración todo lo que tiene que ver con la ciudad de elaboración de la carta recuerda que la debe elaborar la persona la que te está pidiendo que sería una persona en México no necesariamente tiene que ser mexicano también puede ser otra persona pero tiene que tener una residencia en México para poder realizarla el asunto sería carta de invitación y como texto le pondríamos yo mi nombre tal con número de identificación tal esto dependiendo pues del número de identificación de tu país o de dependiendo de qué país seas la profesión si tiene la persona alguna profesión el cargo si trabaja en alguna empresa y quien resido en la ciudad por lo menos dijo ciudad de Oaxaca o ciudad de México esto obviamente es la persona a la que está pidiendo la otra persona hago conocimiento del ingreso del señor con el nombre tal que cuenta con pasaporte tiene que colocar también el número de pasaporte el número tuyo de pasaporte quien reside en la ciudad tal si digamos que fuera yo entonces quien reside en la ciudad de Bucaramanga el cual es mi primo digamos que es un primo el cual es mi primo es mi cuñado es mi amigo y el cual diría el señor Javier es comerciante o cualquier profesión que ustedes tengan el cual ingresará del país y esto es muy importante deben de tenerlo muy en claro cuándo van a ingresar y cuándo van a salir entonces iría en la carta el cual ingresará el día 20 de mayo del 2022 y saldrá el día 30 de junio del 2022 recuerda que estas dos fechas tienen que estar muy bien especificadas y tienen que coincidir con tu vuelo de entrada como de salida porque si no te pueden negar la entrada y recuerda que si te están gustando este tipo de videos puedes seguirnos para que puedas tener muchísima más información de valor sobre cómo viajar y cómo viajar barato también vamos a especificar el número de vuelo número de vuelo tal de la aerolínea tal el vuelo por lo menos cuando yo hice el vuelo hacia México era el vuelo 44 de la aerolínea Avianca después de esto vamos a colocar la dirección de la persona la cual se hospedará en mi casa en la dirección calle 20 número 1050 digámoslo así en México las direcciones son un poco diferentes pero esa sería la dirección de la casa de la persona y el nombre de la ciudad Oaxaca, México, Cancún bueno, en cualquiera de estas ciudades que vayan a hospedarse y para no hacerte más extenso el video te voy a mostrar la carta acá así que lo que tienes que hacer es pausar el video si la quieres ver completa ahora algo muy importante y tienen que colocar ¿quién va a asumir los gastos? entonces recuerda tienen que colocar ¿quién va a asumir los gastos? entonces una de las frases que normalmente van a colocar siempre va a ser durante la permanencia de esta persona el nombre del viajero el nombre sería durante la permanencia de Javier cubrirá sus gastos de manutención y transporte y yo quien sería la persona que te está firmando la carta yo o el mexicano que te está pidiendo asumiré los gastos del hospedaje de esta persona dentro de México también pueden decir que se puede se puede hacer cargo de cosas como manutenciones médicas o cosas por el estilo y como último deben de decir el señor Javier se devolverá a su país de origen o hacia donde vayan a ir ustedes el día tal con número de vuelo tal con esto vamos a asegurar de que las personas en migración estén seguras de que se van a devolver del país porque recuerda que nadie en migración quiere que se queden en su país entonces deben de redactar esto muy bien y por último van a tener que colocar el nombre de la persona que te está solicitando que está en México el número de la identificación de esta persona que está en México como el teléfono celular de esta persona también pueden colocar datos como la dirección a la cual se van a quedar en esta parte y también el email de esta persona también recuerda que si eres colombiano te voy a dejar acá arriba un link para que puedas hacer el preregistro para poder visitar México sin ningún problema y que no tengas tantos líos para rellenar todos los requisitos que tienes para ir y como siempre acá te vamos a dejar como nos fuimos nosotros muy económico a la ciudad de Cancún para poder visitar este destino tan pero tan soñado ¡Gracias!